Ahí ya está, ya tómalo. Un saludo para Radio Fénix Total, la radio y televisión digital desde Sindicatos de Músicos de la República Mexicana, Germán Ornega, CTM, para Guadalajara, Radio Fénix Total. Saludos de toda la banda, familia, Guadalajara, Jalisco, México, República Mexicana, Sindicato de Músicos, CTM, de Germán Ornega. Saludos. Saludos. La foto no se las tomaron.